La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Cosechamos lo que sembramos. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículos 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Según la profecía de Apocalipsis relacionada con lo que acabamos de leer, es decir, la marca de la bestia, habrá, ¿qué habrá? Intolerancia religiosa, habrá un boicot económico y finalmente habrá un decreto de muerte. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis 13 nos habla de lo peor de la guerra de Satanás contra Dios. Providencialmente, también hay un mensaje de ánimo. Incluso en el peor momento, Dios sustentará a su pueblo, a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, la persecución por la fe no es nueva. La persecución por la fidelidad hacia Dios no es nueva. El ataque contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios no es reciente, no será una novedad. La persecución a los fieles ha existido, aún desde los mismos orígenes de la raza humana. Recordemos, Caín mató a Abel, la razón por adorar de la manera en que Dios les indicó que debía adorarse. Jesús mismo advirtió a sus discípulos y por supuesto se transfiere también para nosotros que tendríamos persecución. Dice Jesús, aún viene la hora cuando el que los mate pensará que rinde servicio a Dios. San Juan 16, 2. Imagínense. Viene la hora en que aquellos que perseguirán a los fieles del Señor van a creer que lo están haciendo en nombre de Dios y aún para agradar a Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, al igual que las persecuciones del pasado, las persecuciones que vienen están diseñadas para obligar a todos a ajustarse a determinado conjunto de creencias y a un sistema de culto falso autorizado. Pero el pueblo de Dios obedece a Dios antes que a los hombres. Y, segunda lección, ante el decreto que ninguno podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca, el amor de Dios por cada uno de nosotros nos fortalecerá y nos preservará durante los tiempos difíciles que se avecinan. Que tú y yo nos mantengamos fieles y firmes. Dios te bendiga. Soy Ebroblea. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias por ver el video.